Hay una ventana abierta en el centro de tu corazón Hay una ventana abierta para ofrecerte su amor Hay una ventana abierta necesitas entrar ya por esa ventana juvenil Hola juventud, el verano nos convoca y estamos juntos nuevamente para compartir un tiempo especial Seguimos siendo una excelente compañía durante la etapa festival Por eso siempre regresamos con los temas que nos solicitan Porque complacerlo es parte esencial de este colectivo Hoy nos encontramos en la empresa de productos lácteos y confiterías de Pinar del Río Tu ventana ya está abierta, ¡asómate! Hoy conversaremos con la nueva generación de esta empresa capaz de mantener nuevas producciones La música que mueve tu verano la propone Olivia El tema que les traigo para hoy está muy bien defendido por Naciri Lugo y el músico pinareño J. Lu Si una puerta se cierra, no estés triste, esta ventana se abre para ti Gracias al encadenamiento productivo con nuevos actores económicos Esta empresa logra cumplir su encargo social También con la venta de entidades comerciales y gastronómicas Pero son muchos los jóvenes que están incorporados a las diferentes líneas de la producción ¿Cuál es tu responsabilidad en el CEN? Bueno, yo me gradué desde 2018, comencé como adiestrada y llevo aquí 5 años Y estoy de especialista en gestión económica aquí en los BV de servicio Como servicio social adiestrada, mi responsabilidad es ayudar a los trabajadores que están aquí porque estoy prestando servicio social aquí como adiestrada Me gradué como logración de alimentos y bueno, tengo que estar 3 años aquí ¿Desde cuándo trabajas aquí? Desde 2017, empecé haciendo mis prácticas aquí y cuando ya saqué mi título, el centro de trabajo me llamó Y vine para acá y me eché 3 años de servicio social y hasta que me dejaron fijo aquí Desde el año 2012, hace 12 años, me gradué de la Escuela de Economía Técnico de los Alimentos Y desde ese entonces trabajo aquí en el centro Como técnico de calidad, la función mía es controlar los procesos, desde el análisis del caso mío de helado Análisis de las mezclas, el concepto de proceso, la certificación del producto Y gracias a eso, bueno, pues el producto sale con la calidad requerida Soy especialista de cuadros de la empresa de productos lácteos y confiterías de Pinar del Río Mi trabajo es trabajar con los cuadros, con los jóvenes, con las canteras Exhortarlos a que puedan el día de mañana superarse y cumplir cargos de dirección ¿Te parece útil este trabajo? Sí, es muy útil y muy importante ya que lo que nosotros realizamos aquí Es analizar desde que entran las materias primas al centro Hasta que finalmente llegue a su destino final Y creo que sí que es muy importante ya que en nuestras manos está la responsabilidad De la calidad de los productos de la población Sí, es muy útil este trabajo y muy lindo Porque trabajas directamente con los jóvenes Al final nosotros los jóvenes somos el relevo del futuro, el relevo de la empresa Es muy bonito esta parte de los cuadros, de prepararlos Tenerlos informados del acontecer diario Qué se está viviendo en el país, en la empresa Es muy bonito esta parte Los más experimentados junto a la nueva generación de esta empresa Son capaces de llevar adelante los sueños de este colectivo Hoy se apuesta por los jóvenes y los resultados son palpables ¿Cuáles son los cambios que aprecias en esta última etapa? Bueno, en esta última etapa, gracias al encadenamiento con la MIPIMI Bueno, pues tenemos materias primas, hemos subido los niveles de reproducción Ha subido los salarios y han sido varios los beneficios Gracias al encadenamiento productivo que existe en nuestra empresa Pues sí han surgido varios cambios, ya que tenemos una gran diversidad de productos También tenemos una mayor obtención de materias primas Y un aumento salarial que nos ha beneficiado mucho a todos los trabajadores En esta última etapa se han hecho cambios en cuanto a la ley 87 Que aquí los salarios no eran tan altos como en otras entidades Y gracias a esa ley hay trabajadores que se ven muy beneficiados Y cobran por destajos según las producciones y buen rendimiento de las utilidades Aquí me gusta el trabajo porque me siento feliz, vengo para acá, me pago un buen salario Estoy en la nevera aquí y me siento cómodo Hemos tenido cambios que han beneficiado a la empresa Primeramente con los nuevos contratos que se han hecho con los actores económicos Que nos ha permitido mantener nuestras producciones Mantener el empleo de nuestros trabajadores que nos ha beneficiado J.Loo se une por primera vez a Naciri y Lugo y nos regalan el tema Lo que no sabes Dirigido por Rauchati El estreno fue en el espacio televisivo Luca Y hoy te lo presentamos a través de esta ventana Hola El típico saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sé que resulto oportunista ahora que tú estás sola Pero vas a escuchar de mí algo que no habías oído Y después de tanto tiempo me he decidido, perdona Pero este silencio agradado hace demasiado ruido Y estos segundos te escuchando se me han hecho horas Pero quiero que sepas si es lo único que te pido Que te pido Que no puedo parar, agarrarte, imagina agarrarte en mis mañanas Que no puedo esperar a compartirte lo que no sabes Que naufrago en tu madre, bebo en tu mar y duermo en tu almohada Pero no te he dicho nada Pero no te he dicho nada Que no puedo parar de soñarme en tu mirada Y temo al despertar que nuestra historia esté en la ruta equivocada Que se equivoque y mi agua no llene tu río Y en mi dirección nunca marchen tus ojos Y nunca te abrace y alguien más calme tu frío Pero esconderé en silencio, tanto enojo Porque temo al despertar, no ser quien llene el vacío Que guardan tus ojos Que no puedo parar, agarrarte, imagina agarrarte en mis mañanas Que no puedo esperar a compartirte lo que no sabes Que naufrago en tu madre, bebo en tu bar y duermo en tu almohada Pero no te he dicho nada Pero no te he dicho nada Pero no te he dicho nada Que no puedo parar de imagina agarrarte en mis mañanas Que no puedo esperar a compartirte lo que no sabes Que naufrago en tu madre, bebo en tu bar y duermo en tu almohada Pero no te he dicho nada Pero no te he dicho nada Que no puedo parar de soñarme en tu mirada Y temo al despertar que nuestra historia esté en la ruta equivocada Como joven de esta empresa, ¿qué responsabilidad tienes con ella? Bueno, tengo un gran sentido de pertenencia y compromiso con mi empresa Primeramente me siento muy bien en ella desde que inicié Fui muy bien acogida con los miembros del consejo de dirección, los trabajadores mayores Y tengo el compromiso de aportar mi granito de arena para que todo fluya Trabajamos todos unidos para que todo salga Pues responsabilidad tengo en ayudar, como te dije antes, ayudar a progresar por lo menos la línea de paletas aquí Así es falta personal para producir paletas Tratar de ayudar lo que yo crea que no está bien hecho, aportar todo lo que yo crea, todas mis ideas para que esto salga adelante ¿Qué es lo que más disfrutas de este trabajo? El compañerismo, que aquí todo el mundo nos dejamos bien Me da alegría ver todos los trabajadores venir para acá, estar siempre unidos, apoyándonos en todo Donde quiera que me pongan voy a trabajar aquí y me gusta mucho mi trabajo aquí en las paletas Lo que más disfruto de mi trabajo es realizar los análisis que hago para ver que el producto salga con la calidad requerida Y que va a llegar al pueblo como debe ser, que no tenga ninguna afectación Aparte del ambiente laboral, la compañía de mis compañeros Esto es un colectivo muy unido, siempre está dispuesto para todo Y se siente bien, es un ambiente laboral que se siente bien la empresa Y en todos los años siempre se mantiene esa cultura de trabajo, de la higiene, abogar por la calidad y que todo salga Gracias a nosotros podemos analizar los productos y así que el producto llegue con la mayor calidad a la población Que es quien más lo necesita Y también aquí contamos con un entorno laboral muy bueno Ya que todos nos sentimos como una gran familia, todos nos llevamos muy bien Y sí, es muy agradable trabajar aquí en el centro Alrededor de 450 personas están vinculadas a la producción de esta empresa De ellos un gran porciento son jóvenes y con una representación nos despedimos hoy Pero antes les haremos unas preguntas y nos responderán con una palabra que significa para ustedes Los jóvenes de esta empresa Entusiastas La responsabilidad Compromiso Deseando que sigan con la eficiencia que caracteriza a este colectivo nos despedimos hoy Nosotros nos vemos la próxima semana, hasta entonces Chao Gracias al encadenamiento productivo y con Jai Pero antes les haremos una pregunta que nos responderán Nes, ¿por qué yo digo Nes? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!